Muevelo mami, explosiva cual misil, dale muevelo mami, eso que tienes ahí, dale muevelo mami, dime que eso es para mi, muévelo mami, que yo quiero mas de ti, a mi me gusta como mueve la cadera, se viste sexy porque sabe que esta buena, como es que haces pa bailar de esa manera, acercate un poquito que te quiero de mas cerca, muévelo mami, muévelo mami, muévelo mami, ahí, ahí, muévelo mami, muévelo mami, a mi me gusta cuando tu lo mueves asi, muévelo mami, muévelo mami, muévelo mami, muévelo mami, ahí, ahí, muévelo mami, muévelo mami, muévelo mami, a mi me gusta cuando tu lo mueves asi, como si fuera una serpiente, bailándome de frente, me gustan las mujeres que son de sangre caliente, que nunca se arrepiente, con un booty potente, reñando la cadera de manera bien demencia, así bailando para atras, para atras, para atras, reñando cadera, 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 así bailando para atras, para atras, para atras, reñando cadera, 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 ay dale mami, mami mueve la cadera, ay dale mami, mami mueve la cadera, ay dale mami, mami mueve la cadera, 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 muévelo mami, muévelo mami, ahí, ahí, muévelo mami, muévelo mami, a mi me gusta cuando tu lo mueves asi, muévelo mami, muévelo mami, muévelo mami, ahí, ahí, muévelo mami, muévelo mami, muévelo mami, A mí me gusta cuando tú lo mueves así Muévelo mami, explosiva cual misil Dale, muévelo mami, eso que tienes ahí Dale, muévelo mami, dime que eso es para mí Muévelo mami, que yo quiero más de ti Este es el nalga que parece metralleta, ratata Ellos me envidian porque conmigo menea Para casillos conmigo se buscan una pelea Ratata, salen jodidos porque no pueden tener ni ti Muévelo mami, dale, mueve para mí Este quito pero baila como si fuera de Brasil Dale, muévelo mami, sé que es fácil para ti Con ese cuerpo la discoteca seguro se va a destruir Lo tengo a mi manera, con más fuentes por vez primera Ecuador y México pa' que lo mueva Cada vez más alto sube mi bandera Levanta la mano si tú estás soltera Que si tu novio no ve, no pasa nada Lo cogemos y lo quemamos de entrada Y si tu novio no ve, no pasa nada Lo cogemos y lo quemamos de entrada Ay dale mami, mami, mueve la cadera Ay dale mami, mami, mueve la cadera Ay dale mami, mami, mueve la cadera Cadera, 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 cadera Así bailando para atrás, para atrás, para atrás Meneando cadera, cadera, cadera Así bailando para atrás, para atrás, para atrás Meneando cadera, cadera, cadera Muévelo mami, muévelo mami Muévelo mami, ahí, ahí Muévelo mami, muévelo mami A mí me gusta cuando tú lo mueves así Muévelo mami, ah, muévelo mami, ah, muévelo mami, ahí, ahí, muévelo mami, ah, muévelo mami A mí me gusta cuando tú lo mueves así Ah, ah, Star Squad Hey, tú y man, yo, B4 Directamente del suburbio, el multifacético Pedro Fuentes, Matt Fuentes, el loco Fuentes DJ Carman, DJ Bless, Star Company, Star Squad Muévelo, muévelo, muévelo mami La Real Bro que está en la casa Que todo eso es para mí Esto es para todos los DJs Que me pidieron, perreo, perreo, perreo Díselo mal, quiébralo, rópelo, quiébralo, rópelo Mabel, mami, mabel, mami